¡Muchas gracias! 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 de Maradona, de un gran atleta, y entonces un dión con un cuerpo de un atleta. Yo soy feliz de poder compartir esta escultura con la Casa del Calcio, con la SSC Napoli, con el presidente de Laurentiis, para mí, anís, so que él ha hecho también un personal homaje a Diego Maradona y esto, como tifoso del Napoli, me rende feliz. Lo importante es que el Napoli hay, y hoy pienso que, oltre al calcio, hay también la ciudad. Son emocionatísima, estoy llena de gracia por haber podido realizar esta cosa en este día. Verlo aquí finalmente, entre nosotros, entre los napoletanos, es una emocionante bellísima. Estoy feliz de haber participado a la posibilidad de renderte realizzable este sueño para todos. Las emociones que nos ha dado Diego, aquellos instantes de genialidad increíbles, otros, pero también aquí, y quién se le dimentica, este es el mío cimeo del primer escudetto del Napoli cuando vine aquí con mi madre, que es un panciolo, que mi hijo en los años de los escudetti del Napoli, y quién se le dimentica, con las emociones de piangere, entonces, bellísimo, también para los que no lo han visto, también para los más jóvenes que han visto el mito de Maradona viendo los filmes de Cerra a Argentina.